Pues mis androides, ha llegado el momento Vidum parte 2 y esta es mi opinión Queridos androides, mi nombre es Yerilkan de Boy Meets Books, espero se les estén pasando súper bien yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video, hoy voy a hablarles acerca de, que me pareció Doom parte 2, como ustedes saben, voy a hablar en esta ocasión, voy a hacer un apartado con y sin spoilers para que llegamos a un video junto estén nutritivos y también quieran saber un poco más acerca de qué es lo que se adaptó, qué es lo que no se adaptó y cuáles fueron los cambios que se hicieron en la historia entonces vamos a empezar primero con mi opinión para empezar yo siento que esta película fue una tremenda joya, la fotografía es preciosa, literalmente aprovecha los paisajes naturales la luz, los encuadres todo, el punto de fuga, todo lo utiliza esos escenarios donde muestran las lunas de Arrakis, las dunas los escenarios de noche se ven preciosos y literalmente como dice el inicio de la primera película de Doom, mi planeta se ve precioso cuando el sol está abajo y literalmente sí, todo lo que hace que se vea precioso ese planeta lo refleja Denis Villeneuve en su fotografía también no solamente el director lo hace, también el director de fotografía, los actores lo hicieron precioso, literalmente Timothy Chalamet nació para hacer pola traders Faye Rauta villanazo loco, literalmente un incluso yo siento que mejoró al villano que se mostró en la de Doom de 1984 de este David Lynch yo siento que lo mejoró bastante porque en David Lynch parecía nada más un güey que sentía que sobreactuaba en vez de actuar y aquí este Austin Butler lo hace de una manera magistral a Faye Rauta el varón Harkonnen tuvo el merecido que tiene que tener me encantó gran actor el emperador Paisa tuvo pequeñas apariciones pero literalmente no afecta nada o sea porque literal esa aparición en el libro no afecta bastante más que al final y fue lo que necesitábamos verlo hasta el final la princesa Grulán nos dan vestigios de lo que es ella y de lo que va a ser y me encanta todos a todos los personajes funcionan como en la novela son catalizadores nadie es digamos indispensable todos son indispensables hasta el extra más mínimo en el libro y en la película funciona para catalizar un conflicto que se llama en la transformación del mesías de Dune y también en la guerra santa y la guerra santa créeme que es una de las grandes conflictos que se arma en Dune y me encanta como lo hicieron una joya me parece me puedo decirlo así al 100% de la palabra es una obra maestra me encantó gran adaptación de la novela de Haran Heber entendió los conceptos entendió la mitología y los personajes no pudieron ser mejores tratados literal son uno de los mejores castings que he visto y literalmente hay easter eggs para los que sabemos de lo que se viene en la segunda y de demás partes de Dune hay visiones de Paul otra vez que si tú te leíste las novelas y sabes perfectamente qué es lo que va a pasar sabes qué hay y literalmente esa me va a llevar al apartado de spoilers y que sí vamos al apartado de spoilers ya saben me encantó una joya vayan a verla porque literalmente Dune es una de esas películas que tienes que verla en una pantalla tan grande con el mejor sonido para que tú puedas disfrutarla ver si por ejemplo esa música los paisajes o sea todo y los gusanos de arena joya joya pero vamos al apartado de spoilers y hablemos un poco de diferencias y pues hay un poquito más a explorar qué ocurre aquí ahora ya que ya se fueron los que no han visto la película o los que si literalmente les vale quieren ver aún así este apartado pues vamos a hablar un poco acerca de lo que nos adaptó no se adaptó exactamente el primer hijo de Chani y Paul en la novela ellos tienen un hijo un hijo que pues es es el adorado el que se supone tienen durante muchos años después que los Harkonnen toman el control del planeta y mientras van ellos retomando algunos puestos van ahí liderando y peleando contra los Harkonnen manda a Chani a su hijo a un lugar seguro pero desgraciadamente en una batalla el hijo de Paul muere y Chani también queda pues muy herida del corazón y pues obviamente Paul por venganza les declara la guerra a los Harkonnen y que era esa gran batalla que se ve hasta el final de la película obviamente la batalla se avanza a Arraken pero esa es una diferencia muy ligera toda la batalla del final no es digamos no lo hacen en el en un tipo como apuesta avanzada que crea el emperador no lo hacen literalmente en Arraken todas las murallas son atacadas por gusanos de arena y luego son devastadas por las legiones de los Fremen y me encanta Freyr Rauta súper bien súper bien adoptado súper bien el acro de Freyr Rauta me gustó que sí lo interpretaron como un hombre loco sociópata psicópata que literalmente lo único que le encanta es el placer y el ser dominado o dominar o sea me encantó y también cambiaron algunas cosillas por ejemplo en el ritual del agua de vida cuando está su mamá la Ben Gessery toma el agua ve todo ve las visiones ve todo su familia ve todo ella ya sabía literalmente ella ya sabía todo de su familia nunca lo dijo pero Paul al mismo tiempo que ella bebe el agua y él sabe todo entonces sabe lo que viene ve el paraíso ve lo de su hermana ve a Aria ve lo que se va a convertir a Aria y sabe después que van a venir descendientes y obviamente ahí se convierte en el Muadib en Usul Muadib se convierte ya en el Kuisatshadra y se hace ahora sí la declaración de guerra y ahí literalmente a esa ya gracias a que él se hace al Kuisatshadra es que él puede seguir derrotando y haciéndose terreno en Arrakis entonces creo que esas son de las grandes diferencias que yo noté también la princesa Urulán casi no aparece en el libro tengo que aclarar ella literalmente en todas sus apariciones es como si contara la historia pero hasta el final es cuando literalmente la reclama en la mano ahora el conflicto final se me hizo muy abrupto cuando la novela tiene un poco más de pues un poco más de historia o sea literalmente sí hay un poquito más se me hizo muy abrupto el final toda esa batalla final fue muy rápida pero pues entiendo The Nivelle no se tomó el tiempo para construir todo lo que iba a pasar hasta Mesías de Dune para que al final se hiciera la guerra entonces ok está bien ocurre lo mismo Ferrauta me encantó lo de las conspiraciones de las Ben Gesserit estuvo muy bien porque literalmente ahí nos representan cómo son las Ben Gesserit y cómo es que la reverenda Madriguel en Mojaya se va a convertir también en una gran adversaria en la segunda parte literalmente todos los que ya sabemos y que vimos la película y vieron las escenas de las visiones de Paul cuando se toma el agua de vida y ve a su hermana sabemos lo que se viene ¿no? se viene hijos de Dune y Mesías de Dune pero no vamos a ver el paraíso hasta mucho después hasta mucho después todavía no íbamos a ver el paraíso pero él ve lo que va a pasar con la hermana él ve lo que va a ser su hermana y sabemos también que sus hijos de Paul serán un gran papel en la historia pero hasta ahorita no creo que lo muestren vamos a ver si es que adaptan la segunda parte vamos a ver lo que ocurre literalmente aquí una conspiración más contra Chani y contra Paul que la princesa Urulan y la reverenda Marguel de Mohayab y algunos Fremen van a ser contra Paul y literalmente el Mesías de Dune va a ser casi la pasión del Cristo de Paul Atreides literalmente entonces si tú estás de acuerdo si ya viste la película y te gustó y sabes perfectamente que te emociona saber si es que hacen una tercera parte ponmelo aquí abajito en los comentarios por favor yo me encantaría saber qué te pareció a mí me encantó la película se me hizo maravillosa y literalmente no pude haber sido mejor director de Niven Enu para presentar la joya de Arde Dune literalmente me encantó me encantó gran película y pues muchas gracias para los que se quedaron en la sección de spoilers les mando un saludo les quiero y muchas gracias por acompañarme a ver este pues a esperar cuántos años esperamos para que se adapte esta película esta novela y me encantó bye bye chau chau Gracias por ver el video